bueno mi gente aquí estamos otro día más de pato q gaming estoy con bacalaos estamos ahora jugando battleship ya que jugué con caquito y fue bien de verdad fue bien divertido ahora pues y pues yo estoy loco de ver el juego de tú y caquito es así que estoy loco de verlo pues vamos a ver cuando ustedes lo hacen vamos allá hoy estamos grabando hoy estamos grabando pero otra vez que el día que tú empezaste como un león y terminate como un gato entonces el día que me está mencionando a mí que terminate pero terminate termina de temblando vamos a seguir fíjate de esto total esto es papel de lágrimas ¿sabes quién verdad? ¿sabes quién va a ganar? ¿a qué no adivines quién va a ganar? ¿cuál de los dos nosotros vas a ganar? te toca te toca sí voy voy estoy poniendo estoy preparando la área vamos pa... aquí ah pisma ah bendito tuve tu suerte ah ja ja ok espérate ah mmm ya diante es difícil saber cuál es mira ay diante pa... este tiene... este... bueno puede ser este este era el grande el grande vamos a tirar aquí por chaval por si acaso ay dios este está bueno lo malo es que te di punto como el diáche ay que yo tengo este es el malo chico este es el que malo este cruza de un lado a otro este está hijo de la pepe este está mega hija de la pepe ay dios mío hablando de lechuva está la nena agiéndose ay bendito usted tu tienes screen share o algo así tu tienes un hack que me estás viendo en mi pantalla eso es lo que tú estás viendo no tengo nada de eso no 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 la pista aquí ya esto empezó esto empezó medio 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 jodón está como que estamos muy agresivos aquí este comienzo de verdad como que uno y uno pero yo tengo ventaja aunque tú no lo creas ¿sabes por qué? ¿por qué? porque el grande es fácil de encontrar ah bueno ya saliste del grande pero ahora los otros son muy cómodos y más difíciles de conseguir exactamente pero como yo soy medio listoso medio ¿sabes? medio medio listillo avi maría mamá 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 ya este de abajo no es waltero avi maría quédate cerca bueno quédate tan cerca que estás al lado de uno de ellos pues mira sí es ese mismo pero está al revés está pegado es el de tetris es el de tetris es el de tetris sí es el tetrillo es el tetrillo ya yo no busco más nada ahí vamos aquí vamos aquí ahí no hay nada te diste cuenta que no hay nada y no 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 tú no puedes entender ay mamá ay mamá bueno los únicos dos que pueden ahí es el tetri porque este no cabía ahí pues es ese y yo sé que ya es arriba y abajo eso no tiene que ver nada déjalo ahí muerto eso no quiero no quiero darte punto todavía no es como que innecesario es como que innecesario ay mamá ay mamá no está aquí no tengo este pa' aquí ay si conseguí unos dos mamones todos adiós 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 está 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 inventando ¿sabes? ay que se joda aquí ay maría tan cerca pero tan lejos eso dije yo tritit dulce yo cogí el que no era si hubiera cogido el otro ya estuviera en ventaja bien cabrón ¿cuál es el que tú dices? el que tira un cuadro bien grande no el que tira el avión pero si encuentra uno para ah ese es el misil el misil el submarino exactamente exactamente es que licua mira yo sé que por aquí por aquí va a haber algo a mi maría algo algo y pico lo que hay pero ¿sabe qué? para mí me tiene cara a mí me tiene cara que este es el grande el niño grande ay bueno a mí me está a mí me está que tú tienes uno aquí me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué ay mamá mira la mamá bueno póngalo aquí póngalo aquí ay ay no ay no ese no ese no era ese no ese no era vamos a buscar vamos a buscar ese chiquititi vamos a buscar ese chiquititi ay ay mamá ay 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 como ay como como duele espérate ok esto hay que calcularlo bien calculado con el cálculo hecha cálculo no lo calculé mal y ¿sabes qué verdad? me apeta el culo puede ser tu final puede ser tu final lamentablemente sí puede que sea mi final a mí ¿qué estás pensando? adiós yo estoy aquí adiós la mala mía yo estoy aquí pensando que ya te tocaba a ti no papi no la mala mía me envolví me envolví te he equivocado ave maría pero vamos a ver qué consigo aquí vamos a ver conseguiré algo vamos chiquitín 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 eso ya yo sé que ese está ahí vamos entonces este es el otro ok pero ese mío no está tan obvio ¿sabes qué papi? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿qué? llegó el ñeñe papi ahora hay el ñeñe grande el volador naldito tan cerca pero tan lejos ¿qué pasará? cubrirá el espacio y conseguirá el barquito y la chavina que nos quedan los chiquitos ay qué cabrón ay mamá yo sé que uno es de uno y otro es de dos ay señor ahora viene y me parte el culo aquí mira no jodas que lo conté no 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 a ver yo tengo que yo tengo que hacer esto no tengo que hacer eso está jodido papi si falla perdiste si falla perdiste ahora sí que ¿sabes qué? ¿sabes qué? por default yo no voy a fallar qué bruto la bomba que acabo de poner tú no viste que subí un número pero ok espérate ok acuérdate el espacio abajo de ese de donde disparaste abajo era lo más obvio chico pero es que no entiendo ok me quedan dos barquitos ¿verdad? te quedan dos barcos el de tres el que ya tú tienes marcado que por eso dice dos y entonces abajo en la esquina donde tú disparaste abajo es el otro que debería empezar cuando tú viste que el número subió lo más obvio es que tú decías ah coño tuvo que haberlo puesto porque lo que había eran dos espacios el otro el otro barco es el abajo de ese y más abajo acuérdate lo que había es que fallaste es que fallé porque se supone que se supone que lo pusiera en el de abajo para arriba el tercero ajá en esa línea y lo tiene en el cuarto fui fue error mío fue error mío fue error mío fue que me me envolví y yo pensaba si no no yo sabía que había cocido esquina con esquina pero yo vine bien bruto exacto y lo hiciste mal sí no fue que en verdad en verdad en verdad en verdad para ayer apunté mal ajá y ese hall ese hall costó una limpia con lo aquí jajajaja y búscame los panpes jajajaja búscame los panpes que no que estoy cagado estoy jugando sangre jajajaja papi ese hall ese hall costó mucho mano ese hall te costó mucho ah y sabes que en ese lado donde estaba de lo que había eran minas él estaba arriba acá escondido te fijaste o no te fijaste jajajaja estaba arriba no iba a ganar no no iba a ganar bueno yo te seguí la corriente pero sabes que sabes que sabes que tú estás haciendo trampa papi porque tienes 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 esa tipa papi ay dios me dijiste coge el que tú quieras yo pues cojo a esa que ella es random eso está como que yo le dije yo le dije eso te molesta si cojo a esta o no coge cualquiera papi te voy a ir con un lcq ¿eso está grabado? si papi no papi no está grabado yo dije sabes yo yo si hubiera dicho eso yo lo dije si hubiera dicho eso yo lo digo antes de que tú pegas a grabar pero lo dije ay que sucio pues mira me voy con este me voy con este me voy con este entonces para que no llores este juego a mi me gusta papi mira que yo tengo juegos y todo ahora mismo monté hasta otra hasta otra tarjeta gráfica y todo y esta mierda es de lo más que me gusta esta mano estos juegos de tableros es que estás es que y como es impredecible este juego es suerte y verdad entonces cuando tú ves que diablos estoy ganando de momento mira lo que pasó ahorita ah estoy ganando ah diantro no puede ser yo pensaba que te había ganado ¿entiendes? y entonces y me diste los sentimientos porque me cogiste de sangre ¿entiendes? y en verdad yo yo no yo no yo no soy así cabrón yo no tiro mina ¿me entiendes? ay que contra ya me diste los sentimientos a ver gente si ustedes están viendo este video si están un día con un perdiendo el tiempo si están viendo este video si se encontraron con este video sabes yo tengo yo he creado tanta fama en battleship que todos los panas míos le han metido como 200 pesos y yo tengo y yo tengo cállate la boca déjame vivírmela yo tengo los default ¿entiendes? yo como soy un pobretón no tengo dinero no vivo no vivo allá afuera ¿me entiendes? yo soy yo soy un isleño un fucking isleño un indio pues yo no tengo dinero para estar invirtiendo en un muñequito ay que mamá yo voy a yo voy a coger me gusta me gusta el torpedo ¿entiendes? el torpedo porque tú eres un tor-to ¿un tor-to? ¿entiendes? un tor-to ay que mamá no voy así papi se joda el último la apaga tú ¿qué pasó, eh? ¿qué soy yo? tremenda mierda ¿sabes qué? yo sé que tú eres un pendejo y estaba aquí cacho que te lo dije ay rayo para alta mano no da break yes cago en rojo ya te encontré el primero bueno yo sé yo sé que él es un tonto y como él es un tonto yo sé que esto está aquí y como no estaba ahí y no y no ha puesto de esto voy a eliminar todo ese cuadro javi maría y en ese cuadro yo sé que no hay nada eliminé tres ocho espacios está bueno el niño es bruto ya ya vamos a coger tu consejo ya que no hay mina vamos a chequear esto aquí salto salto no es uno no es dos son tres son tres yo soy yo soy tan y tan listo que en vez de en vez de darles ejemplo no no eres tan y tan inteligente que das un consejo que te jodió ay mamá tú viste lo que yo hice papá cuando quiera puedes terminarlo y pues yo es verdad que me toca el fin del turno que bruto es que ñeñe ñeñe se a la madre que no cae directo que no cae directo cabrón vamos a vamos pa' aquí y ahora te tengo otra te tengo te tengo te tengo otra mina mira te tengo te tengo otra minita y que Dios te bendiga ya lo va a vi este está escondido pero verás están pero no es más escondido no puede estar ay si encontré lo que era para qué ay no eso no pero vamos a coger ponlo aquí dale ay ya me jodí con minin me jodí con me jodí con comida loca jabe maria no me canso de esta mierda vamos a encontrar barcos ahora vamos a encontrar barcos ahora vamos a poner este aquí ah yo sé lo que tú vas a hacer no conseguiste nada no he conseguido no papi ya conseguí lo tuyo esto quiere decir que el otro son minas pero entonces si este siguió aquí pues puede ser que siga para acá me equivoqué me equivoqué me equivoqué opi la mina te tiene el loco la mina te tiene el loco pero ese es el grande hombre conseguí tú una mina en serio que no le dían conseguí una mina conseguí una mina papi lo más triste ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá si está si está enmalladito en Kentucky tienen ocho presas de pollo ay más mina más mina papi va a seguir eso es lo que me dicen me dicen me dicen el minin el mino man mino man cuando quiera puede terminar a verla se me olvida papi es que yo estoy ay perdóname ok bueno entonces sé que esto es otro entonces este es el grande ya no tengo que disparar más pa' ahí ahora tengo que concentrarme en conseguir a los otros estúpidos estúpidos así que vamos a ver si este es uno no ese no es uno ese no es uno mamá ese no es uno mami ay me veía capito tiene una mala puntería ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo a ver si hay algo aquí ya ya entre en serio todo ese espacio para uno no no sé cuál es no es ese no es uno no stimmt no 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 hombre conseguí toda la esquinita y ya estamos como que ablandando la cosa y conseguí el chiquitico solo quería estar seguro porque estos dos no son los chiquitos así que a ver a fuego llegó de visita dile saludos a los muchachos que estamos grabando dile saludos a la gente a los dos viewers ojalá si tuviéramos esa suerte coño pero gracias por tener tanta confianza en nosotros que llegamos a dos viewers les daño vida no más eso no afecta no afecta este quiere adiantro si te hubiera team viewer para poder unirte para que nos vieras si te hubieras lo de team viewers o algo así screen share para que puedas ver mi pantalla la pela que le estoy dando a este no, que están jugando este, battleship estamos aquí en una guerra intensa ay, que conseguiste ahí que era eso hombre, me cubrió eso y eso estamos bien estamos bien lo malo fue que no te dio pero ay, que asustio bueno vamos a ver ah, que harás que vas a hacer que vas a hacer que podrás hacer ay, que vas ay, mamá yo no lo voy a peseta ahora ya me consiguieron el chichito hombre, ya fue ese viene a ti a los viewers saludos ay, mamá ahora me queda uno que podría estar aquí podría estar acá o podría que se yo estar aquí hombre había algo ahí pero no era el barco vamos, consíguelo consíguelo eso maldita coma esto me huele a mira a pal tía ay, Dios ay, si tú tienes yo tengo más que uno ay, Dios mío me falta uno de conseguir todavía mamá bueno, pues vamos a tirar esto aquí y no hay nada ahí ok esto ya me fastidié pero pues vamos a hacer esto olvídate de eso vamos a hacer esto y vamos a hacer esto lo conseguí era obvio que no voy a llamar nada sea la madre el diablo y le jodió el pecho a la que el que saliste de todo papi te lo saqué del buchi pico sacaste el buchi sacaste sacaste este por culo bien dado pero ya ganaste ya ganaste te gané una y tú ganaste cuatro ¿no? sí, pero vamos a hacer cinco porque yo quiero poner una gana tuya entonces si la otra que quede tú me ganas y queda más graciosa pues pongo esa mira, en verdad me la no pregunto esas cosas que él preguntó que él preguntó ¿cuánto? ¿cuánto es el score? ¿cuánto está el score? pues si escuchas a alguien cojonado ya tú sabes por qué está cómo se debe debe de estar bueno, ahora mismo está tres a una yo no estoy en cojonado yo no estoy en cojonado pero en verdad hace unas preguntas hace unas cosas como que es un imbécil yo no estoy en cojonado pero hace unas preguntas de imbécil yo no estoy en cabronado pero en verdad en verdad salte del party para el carajo Dios mío pero sí como puede por lo que puedes ver estoy ganando estoy ganando pero no antes victoria papi bueno técnicamente sí porque ya gané tres de cinco técnicamente ya gané no gané victoria no gané victoria y si tú te inventaste eso en el aire y si yo quiero jugar la serie a diez bueno recuerda quedamos y lo hizo con Caquito quedamos de que iban a jugar cinco juegos y el que ganara tres tú lo dijiste yo no te estreché la mano ni te dije dale tú lo dijiste ahora me echame ahora vos estás aquí todo el día jugando juegos no todo el día no hasta las tres yo calculo como hasta las tres o cuatro de la mañana pero no es como que ya lo vamos a estar toda la noche ay dios sacaño perdón vamos pa aquí ay dios mío este c*** iluminati tú sabes que tengo una suerte para darte el primer tiro y no fallarlo te caño ay señor puso una mirita a él y lo más probable es que la consigas a la madre qué pasará no lo va a hundir no pienso suerte tienes una suerte cañón papi papi se que hice ahora cerré los ojos cerré los ojos vamos a ver y tiré cabrón para ver si tengo suerte cabrón cerrando los ojos porque es que me pongo a contar me pongo a contar y no te sale me pongo a contar a sumar 7 7 6 más D menos menos R y no sale cabrón no sale la realidad es que no sale qué puedo hacer el especial de esta es como el de el otro el que tiran dos áreas lo único que a esta tú no la escoges esta es random yo prefiero el otro que puedo escogerlo cojo más áreas puedo cubrir mejor porque esta lo tira el garete ¿verdad? ajá esta lo tira hija la madre ¿es tan weirdo? ¿es tan weirdo? pero yo sé que por el algoritmo yo sé que siempre lo tira como dos dos la dos Créeme, yo me entiendo A ver si yo me entiendo que mira esto Ajá, Javi María ¿Ah? ¿Sabes cómo yo saqué eso, verdad? Eh, hueliendo terdeo en el culo o algo así Te pasa terdeo por los hoyos y te lo hueliste Y te dice, coño, esta peste viene de izquierda a derecha Solo, tirate para la derecha ¿Tú por qué hiciste? Este es uno chichito porque Mira, no es chichito No es chichito Dios, Dios, nos vimos para nada Vamos a ver, aquí hay otro Mira, no Ay, Dios, este cabrón tiene Amadillo Ay, mami Ay, te ha seguido una minita Bien, está bien, dame a uno Dale, dale a uno, dale a uno Dale a uno que se jodan Coño, dale a uno, dale a uno estaba como una culebra ahí y sabes que me tocó el culebrón mira que va a jugar hoy este hombre mira más que uno porque por ahí no está a fuego que va a jugar hoy hombre consigue el chichito mueve y me pica el culo y es porque me están ganando me cago en la más en la ok como ya mueve puedo adivinar aquí tiene que haber uno papi ay dios mío me jodí ay mamá viene viene que lo que queda son tres son tres eliminamos mamá eliminamos completo para acá y completo para acá ok ok esto tiene que estar esto tiene que estar en la línea 6 no tirar esto aquí envírate a ver ay si ahí no hay nada y ahí no hay nada tú no puedes entender yo sé que tú no vas a coño para abajo ya no está para abajo aquí puede estar todavía queda un par de lugares que se puede obviamente tú me conoces sé que tú vas a tener una idea de cuánto va que está en la línea de cuánto va a ver todo lo que ha dicho que había o no la línea de qué o no que que hay eso es una línea cada línea de qué es una mina este es otro chichito eso quiere decir que lo que queda son grandulones ok hay esperanza de que como quiera voy a perder pero que sea menos malo no, va a ser igual de malo va a ser igual de malo ah, yo sé lo que tú vas a hacer no yo creo que se ha hecho pal ya tú has hecho como tres aunque no has hecho nada no sé lo que tú vas a hacer vamos bueno si yo fuera grande y estuviera aquí y un poquito para acá y a la vez me acomodaría para acá pero no me acomodes para allá por la otra javi maría javi maría lo que tú acabas de conseguir ahí el jackpot javi jajaja tengo el chance javi maría Te escuché Cabrón, pero qué chance tú tienes Fallaste el tiro, ¿verdad? Fallaste el tiro Disparaste, fallaste Y tiraste el especial, ¿fue? ¡No puede ser! ¡Te quedaba el tiro todavía! Te odio, perdí tanta emoción, pana ¡Qué odienda! Vamos a la segura, por si acaso Yo no sé, este... Pues, ¿a mí qué está aquí? ¡Qué odienda! Yo no sé, así es que... Coño, ¿dónde estará? ¿Dónde estará el que falta? ¿Dónde estará? Yo creo que... No, no, está para la derecha Para la derecha, está para la derecha Yo tú no tiro ahí porque lo que vas a hacer Vas a fallar De verdad, de verdad que se joda, güey, pío ¡Loco! Yo pensé que todavía has disparado Y yo dije, pues, gané Porque ya vi ese ¿Ves? Ya yo sabía que eso estaba así O sea, la madre, hermano Yo dije, ya gané Y mira qué joder Papi, no ganaste Papi, no ganaste No ganaste Yo pensé que todavía has tirado Yo dije, no, no, yo tiré ese Yo dije Esto, papi, esto es... Míjate Suerte y verdad Vamos a ver Bueno, mi gente A ese jodió la cosa porque Me di a mí mismo Y gané punto Y pude tirar después Ah, no Hazle el otro que tú perdiste ¿Verdad? Bueno Yo perdí la mayoría Pero yo me fui invicto Como si fuera boxeador Porque el último lo gané yo Y al knockout Pero nada Gente Muchas gracias por estar con nosotros Espero que ya Se hayan disfrutado esto ¿Verdad? Este... A cabalidad Y espero que hayan tenido un día ¿Verdad? Súper, súper aburridos Que estén aquí metidos Y nada Se cuidan Hablamos Este... Dejen sus comentarios Dejen un like Este... Por favor Recomiéndonos juegos ¿Verdad? Que sean free to play Somos pobres Nada Se cuidan Hablamos Despídate Hasta luego Hasta luego, mi gente Que descansen